Hola a todos, soy Meekboy, estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo el análisis de Scrap Warrior, el monstruo que va a salir como premio en la siguiente carrera de equipo que si no me equivoco debería de salir mañana, vamos, no sé, no hay ningún otro evento bueno, hay eventos pendientes, pero creo que no están tan avanzando en información como en la carrera así que, no sé, porque estoy la verdad muy perdido, de hecho ya ni me acordaba que se venía carrera y no he preparado de nuevo ni equipo para la carrera, ni nada por el estilo, en fin, vaya desastre así que bueno, he estado viendo el monstruo un poquito así por encima y la verdad es que mola se puede utilizar de atacante o de monstruo de efectos diría yo, ambas cosas realmente se podría utilizar como poder se puede, aunque lo veo mejor como atacante, sobre todo como atacante en una guerra de mecánicos o sea, los libros a los que pertenece este monstruo son el libro de legiones del bien y el libro de mecánicos y como veremos ahora más adelante tiene un rasgo que duplica el daño contra monstruos mecánicos y además nos da turno extra, entonces se hace al final un combo muy parecido al que tiene Barbatos incluso puede que quite más vida, pero no estoy muy seguro, porque el grupal es de 40 pero no me acuerdo de cuánto es el grupal de Barbatos, tendría que mirarlo y ponerme a comparar la diferencia es que bueno, uno es daño doble, que eso es para todos los monstruos y el Mechanical Hater te duplica el daño solo contra monstruos del libro mecánicos así que, en fin, me parece un monstruo que tiene un buen combo, pero es muy situacional deberías de estar en una guerra de mecánicos para que les puedas sacar realmente partido en cada batalla así que bueno, así en general el monstruo tiene buenas estadísticas, no destaca, diría yo, en nada me refiero, tiene buena fuerza, tiene buena velocidad, perdón, buena fuerza, buena vida y buena velocidad pero ni es tanque, ni es monstruo de defectos, ni tiene una fuerza bestial o sea, es alto, diría yo, vamos, es que es muy difícil poner un rango de valores que yo diga alto y todo el mundo lo entienda, pero bueno, más o menos veis los valores que tiene, ¿no? o sea, yo como he dicho antes, se podría utilizar de monstruos de defectos hombre, tiene un ataque que te da ceguera total, eso para a los enemigos, por decirlo así al fin y al cabo van a fallar todos los ataques de hecho sí, los para, ¿no? porque yo piense, si falla el ataque, daño no te comes y el efecto negativo tampoco, hombre, lo que puede pasar es que se pongan escudos o, por ejemplo, que utilicen el ataque especial que tiene un 120% de precisión entonces, realmente, como el total blind te baja un 100% habría un 20% de probabilidades de, si sale el ataque especial, comerte ese propio ataque en fin, eso hay que tener muy mala suerte como la mía para que te pase porque es un 5% de que ocurra el ataque especial más luego un 20% de que encima ese ataque te impacte en fin, ya digo, milaguerito de mismo sería eso así que, bueno, sí, se podría decir que tiene un grupal para parar al enemigo lo que pasa es que yo veo que su velocidad como monstruo de efectos, hombre está más por debajo que si lo comparamos con un atacante el atacante no está tan por debajo, ¿vale? ese sería mi análisis en cuanto a estadísticas luego el rasgo pasivo es endurecimiento 20% de esquivar efectos negativos así que bastante bueno, el que me suele gustar la mayoría de monstruos para que haya ahí, pues un pequeño factor suerte para el enemigo y que podamos ganar alguna batalla de defensa o incluso, bueno, esquivar algún efecto ahí de vez en cuando y bueno, el ataque especial, What a Lovely Day es un múltiple de enemigos, 60 de daño y tiene sangrado y total blind total blind creo que es la primera vez que se ve básicamente es una ceguera del 100% nuevamente la ceguera te baja un 50% de la precisión y en este caso la ceguera es del 100% por lo tanto fallerías todos los ataques lo que viene a ser la ceguera que me como yo siempre entonces, bueno, lo que pasa es que esto dura un turno, ¿vale? es que realmente parece como si fuese un noqueo, un congelar no sé si de hecho lo meterán en el grupo de ataques de efectos de control que es lo que llamaban, ¿no? a ese grupillo no de efectos negativos sino efectos de control que era en el noqueo, congelar, posesión, en fin esto te controla por completo realmente y es solamente un turno y ya está y el sangrado que es lo de siempre, ¿no? pierde 15% de vida y un poco de fuerza así que realmente el ataque especial está bastante, bastante bien aparte del daño, buenos efectos negativos luego, ataques de categoría 1 pues tenemos algún ataque aquí que tiene total blind pero de 50% de acertar tienes un ataque con mechanical hater y ataque consangrado, nada, lo típico ataques que, pues, más o menos te van introduciendo en la mecánica del monstruo los ataques buenos vienen a partir de aquí de categoría 2 tenemos un moonshine bottle que a mí me parece un ataque bastante, bastante interesante aunque en muchas situaciones, pues, no sea demasiado útil pero bueno, es un ataque a ti mismo que te quita los efectos negativos, ¿vale? aquí tenemos ya primera utilidad si tenemos quemaduras, veneno en fin, cualquier mierda puesta encima nos la quitamos con este ataque y luego aplica mechanical hater y se da un turno extra a sí mismo así que al fin y al cabo hace esas tres cosas te da mechanical hater que te duplica el daño contra te duplica el daño contra monstruos del libro mecánicos durante tres turnos y luego, además, te quita efectos negativos y te da turno extra si es cierto es que no tuviera turno extra ni se lo aprendería y me parecería bastante malo pero viendo que tiene turno extra está muy bien porque contra monstruos de mecánicos tendríamos básicamente casi un bárbatos digo casi porque realmente los tres monstruos del otro equipo van a ser mecánicos si tocamos en una guerra de alianza ese libro habrá uno o a no ser que sea un evento especial y los requisitos de guerra sean mecánico, mecánico, mecánico o que nos encontremos en PvP y de la casualidad de que los tres libros pertenecen a mecánicos en fin, como digo no es un ataque que vaya a ser útil siempre pero por lo menos yo se lo aprendería porque al fin y al cabo también te va a quitar efectos negativos y te va a dar un turno o sea que es como si por 28 de energía te quitases un poquito la mierdecilla de encima te la limpias así que no está mal de la que de hecho a mí es de los que más me ha molado además también porque introduce una mecánica nueva nunca mejor dicho así que bueno siguiente ataque smoke screen tenemos un individual con total blind vale daño 45 cooldown 0 este ataque está también muy muy bien o sea tened en cuenta que todos los turnos podríamos cegar completamente a un monstruo entonces por eso digo otra razón más por ejemplo para utilizarlo de monstruos de efectos alguno dirá bueno a lo mejor a mí no me convence pues no lo veas pero realmente que todos los turnos puedas parar a un enemigo es que eso como el que tiene un congelar de 0 de cooldown porque este ataque no deja cegado reciente como pasa con el noqueo que deja noqueo reciente y no puedes volver a noquear o sea que esto está yo lo veo guay lo veo guay el ataque a no ser que se me escape a mí tío hay alguna situación en la que el cegado total este no sirva se me ocurre como digo que se curen los enemigos que se den escudos pero en teoría es que no te comes ni daño ni efectos negativos porque falla el ataque no sé estoy pensando digo a ver si la voy a liar que muchas veces se me escapan cosas pero bueno luego otro ataque knife throwing tenemos individual de 55 de daño con 2 de cooldown que aplica sangrado este ataque yo no se lo dejaría porque ahora veremos básicamente por qué vale de categoría 3 tenemos un ataque muy parecido pero grupal y sinceramente dejaría el grupal evidentemente un grupal además el más fuerte que tiene 40 de daño con 3 turnos de cooldown y con sangrado así que realmente si podemos duplicarnos el daño con el grupal de 40 al final es como si metiésemos un opción de 80 a uno de los tíos que sea del libro mecánicos así que el daño es bastante bastante elevado aparte tenemos también este otro grupal Massive Smoke Screen que nada un múltiple de Total Blind así que aquí tenemos como el grupal evidentemente si vais a utilizar este monstruo de efectos por favor ponedle este ataque si no sería una cagada monumental y luego ya por último tenemos Home Breed With Nuclear Device que nada individual de 70 de daño de tipo especial y este ataque es importante si queremos matar de un golpe a monstruos mecánicos pero muy importante y explico sencillamente por qué de qué elementos son la mayoría de monstruos de mecánicos de metal si no aprendemos este ataque qué ataque le vamos a hacer el grupal de 40 es poco efectivo por lo tanto da igual que dupliquemos el daño que también nos lo estamos reduciendo nosotros mismos y luego este grupal ya pierdes un poco de daño por lo tanto teniendo también en cuenta de que el otro ataque de tipo especial quita 45 que no es demasiado yo creo que este ataque si os interesa utilizarlo como mata mecánicos por decirlo así es esencial porque te duplicarías el daño y luego os hace este individual si te sobra el daño con el grupal pues muy bien hazlo tío porque a lo mejor es que tienes este monstruo el 130 con runas X y con un grupal de 40 incluso siendo poco efectivo te cargas a los 3 monstruos enemigos pues es perfecto no hay ningún problema pero yo para monstruos o sea para personas que vayan a tener el monstruo al 115 un nivel a lo mejor normal o incluso al 100 al 110 es la verdad que lo veo necesario porque dudo que te cargues de un golpe a un monstruo de metal con un ataque de metal y ya digo que este otro ataque quita poquito o sea bueno poquito o sea está bien lo típico 35 de daño con un efecto negativo así que bueno para mi este monstruo en general tiene 5 ataques buenos como ya he dicho el individual fuerte los dos grupales bien uno porque tiene bastante daño más sangrado y bien el otro porque para los 3 enemigos y ya luego tenemos el ataque que se da turno extra así mismo más doble daño contra mecánico y te quita efectos negativos y ya luego el otro ataque que es un total blind individual entonces la pregunta del millón que no os quiero responder en este vídeo es que 4 ataques dejaría yo no tengo ni idea no os voy a responder ya no os voy a responder ya porque voy a terminar haciendo su review igual que la de todos los monstruos de carrera y en esa review ya decidiré no me quiero mojar todavía porque aquí yo creo que va a haber bastante como diría yo discusión porque es que dependiendo de como quieras utilizarlo yo dejaría uno al otro o sea yo por ejemplo marcaría 2 roles si quieres utilizar este monstruo de mata mecánicos por decirlo así yo dejaría este ataque turno extra con potenciado por decirlo así el individual fuerte y el grupal fuerte y ahora como cuarto ataque le dejaría este o sea del tirón esos serían mis 4 ataques como rol quizás de mata mecánicos al final me estoy buscando igual al final llegará gente pero mismo es que no sé qué no sé cuánto y el monstruo todavía yo ni lo estoy probando simplemente estoy diciendo teorías pero bueno y luego el segundo rol que yo le veo sería de monstruos de efectos en ese caso por ejemplo yo no le dejaría mechanical hater porque para qué queréis en un monstruo de efectos que quite el doble contra mecánicos a ver que alguno se lo quiere dejar porque quite efectos negativos pues allá él o sea aquí cada uno es libre pero yo dejaría si lo vais a utilizar como monstruo de efectos este ataque coño que tienes un individual de total blind de 0 cooldown que es bastante bastante bueno así que no sé no sé la verdad que estoy es que realmente incluso si lo utilizáis de atacante este ataque puede ser útil pero cuál quitáis es la pregunta así que no sé la verdad que depende un poco incluso se podría incluso marcar un tercer rol que en vez de sea mata mecánico sea atacante pero yo que sé dejando smoke screen en vez de este yo que sé aunque eso sería casi lo mismo que defectos la cosa es que esos 5 ataques está claro que son los mejores ya veremos también cuando salga el juego porque hay que tener en cuenta que de aquí a que salga que bueno saldrá mañana seguramente pero más bien de aquí a que lo consigamos porque la carrera dura su tiempo dura una semana puede haber bastantes cambios entonces imaginaros que ahora cambian algo o sea es tontería comerse aquí la cabeza con qué ataques son mejores o peores pero lo que yo tengo muy claro es que seguramente cuando suba su review va a haber discusiones porque de esos 5 ataques a mí me gustarán 4 y a otra persona habrá uno que yo no le he dejado que sí que le gustará y ahora parece que no entiende que los ataques que yo dejo no deben de ser los que debes dejarle tú sino simplemente ver por qué a mí me gustan unos y decir ah pues mira a mí también me gusta por eso me has convencido y lo aprendo pero bueno eso es el mundo ideal así que nada gente espero que os haya gustado este análisis y nos vemos en el siguiente adiós chau chau ¡Suscríbete al canal!